En este lugar Manulex se creó el verdadero mostrito, un cuarto de pollo, papa, ensalada, rochofo y su pollito de la brasa. Hicimos nuestras investigaciones respectivas y logramos identificar que efectivamente este lugar está al origen. Así que acompáñanos, más de 60 años de tradición, este lugar lo amerita y es conocido como el guarique del mostrito. Vamos. Ya nos encontramos dentro de Pollería OK. Tenemos acá la carta en nuestras manos y esta carta representa el famoso combinado, luego rebautizado como mostrito. El primer nombre fue combinado. Primer nombre combinado. Acá dice, pruebe nuestro original mostrito. Pollo a la brasa, arroz chaufa, papa fritas, ensalada fresca y su intacola. Todo ese combo, ¿cuánto? 23 solcitos. Ajá. Este es el lugar histórico. La verdadera, la verdadera. Es decir, en este lugar, en 1965, donde empezó con el tema de inicio de elaboraciones acá, se creó el combinado. Luego pasaron los años y lo rebautizaron como mostrito. ¿Por qué? Mi gran pregunta. ¿Por qué mostrito? Supongo básicamente por un tema del color o de las cosas que tiene. Tiene mala cara, no, es un plato que todos estamos acostumbrados a comer. En cada esquina, casi. No tiene mala cara. Pero yo supongo que el mostrito puede ser por la cantidad, porque es un monstruo el plato, es grande. Como que para la época, de repente, el hecho de que tenga tantas cosas en un solo lugar, en un solo combo, va. Hoy en día los siete colores y tantas cosas como que ya, uff. Yo creo que antes el peruano no estaba acostumbrado a comer tanto. A comer de esta manera, ¿no? Bueno, hoy en día esto ya queda chico. Es que es un treco. Es que es un treco. Bueno, para nosotros. Bueno, para la gaseosa ya estoy. Para los chiles. Vean acá. Y estos platos me comentan que también está a base de pollo a la brasa. Ah, ¿cómo qué? Es decir, chaufa de pollo a la brasa, pollo salteado de pollo a la brasa o molleja salteada, tallarín o qué, que viene a ser con pollo a la brasa y bueno, y pollo a la brasa. Su clásico, cuartito de pollo, pechito o pierna. Nuestro pedido. Somos tres personas y ¿qué vamos a pedir? Dos combinados. Ya. Que viene a ser dos monstruitos. Combinados. Hay que llamarlo por el nombre de cómo se debe. Dos combinados. Parte pecho, parte pierna. Me gusta. Listo. Vamos a pedir un pollo saltado que viene a ser con pollo a la brasa salteada y también un tallarín de pollo a la brasa. Ya, dale, dale. Parte pecho. Es curioso que venga todos los platos con pollo a la brasa. Bueno, es cierto, es muy curioso. Y no vende nada más, básicamente ello, nada. Nada más. Pues acá, antes de hacer nuestro pedido me dicen, ¿no? Que acá es combinado, combinado. Y como empezó a difundirse, a hacer un plato pedido, en otro lado le empezó a llamar mostrito. Y cuando la gente venía acá a pedir combinado, no entendía, ¿no? No es lo mismo. Como que la publicidad ganó al nombre original. Y por lo cual se llama mostrito, ¿no? Ya hemos hecho nuestro pedido, ahora sí toca. Espera. Ya llegó todo nuestro pedido y veo acá alguien apurado. ¿Por qué cerramos, Daniel? Está calentito. Es raro que comamos caliente. Está calentito. Está apurado. ¿Qué? Tiene deberes sagrados que cumplir acá un par de horitas. O sea, y está acá acelerado un poquito. Pero bueno. Ya llegó nuestro pedido. Tenemos acá dos mostritos. Parte pecho y parte puro. La favorita y la tuya. ¿Qué viene en el mostrito? Chaufa. Papas fritas. Un cuarto de pollo a la brasa. Viene su ensalada. Viene su gaseosa. Viene sus cremas. Esto viene a ser para la ensalada. Claro. Mayonesa yac. Tipo el niño, ¿no? En tu caso lo mismo, pero comparte pecho. Y Manuel, como le encanta el nabo, se ha pedido nabo encurtido. Acá vean, ocho solcitos y combina muy bien con el chaufa. Es la recomendación de la casa. Si es recomendación, tenemos que pedirlo, ¿no? De otra manera. Primero, Manuel, le sugieren, bueno, tú ya empezaste con el pollo. ¿Qué tal el pollo? Está calientito, está doradito, está bien cocinado hasta el fondo. Sí, vamos a darle. A ver, vean, vean. Mira tu pierna, a ver. Perro. Te sale salto. Bueno, ya viene cortada en sí la pierna. No, octavo. Punto, punto, favor, vean, está bonito. Muy sabroso el pollito, está rico. Jugosito. La pierna me encanta porque mantiene mucho tema de su jugo en el mismo pollo. Vean. Qué rico. Cocinadito hasta el fondo. Y algo que a mí personalmente me llamó mucho la atención es el pellejito. Yo sé que muchas personas de repente por ahí dirán, oye, pero no, no puedes comer eso, no debes de comer eso, qué sé yo. Me lo pongo. Doradito, doradito. Leí un artículo hace tiempo que el pellejo no consente el tema de la grasa, no del mismo pollo. Pero recuerden que el pollo no está frito, el pollo está a la grasa. Por lo cual aceite acá no ingresa, no es pollo frito. Por lo cual yo quiero ver nuestra teoría. Lo que creo que podría engordar un poquito es el tema de la papa, si es frito, ¿no? Pero comer pollo a la grasa como tal, no hay pecado. El que engorde es uno mismo. Bueno, y que te comas dos cuartos también, te comes medio pollo también. Vamos a pasar a verlo con el chafal, que es un mostrito. El chafal es el acompañamiento perfecto. Y por lo que observo, este chafal tiene color. Me gusta acá su cebolla china. Me gusta que haga presencia acá de huevo frito. Es bueno esto de ahí. Mira esto de acá, ve. Mira lo que con un hombre. Y abundante huevo frito. No es el típico chaufita pintado ni nada. Hay que tener en cuenta que el chafal que es arroz frito, como dice la canción. Como dice el gran combo, arroz frito. Bien frito como en Puerto Rico, ¿no? Pero acá tenemos arroz chafal con bastante huevo, que es lo esencial en un arroz chafal y todo lo demás. Hay que tener en cuenta que siempre un chafal que acompaña un mostrito es un chafal básico. ¿Por qué? Porque lo primordial del chafal viene a ser el arroz, que esté pintado, que chape ese sabor final y sobre todo quitarlo su huevito. Primero vamos a probar acá el chafal. ¡Pues está bien! ¡Qué bien cocina con la cebolla! La cebolla china a mí me encanta. No se siente muy empalagoso, no tiene mucho chijao. ¿Está bien? Bien, ¿no? Este chafal nos recomendaron comerlo con nado encurtido. ¿Verdad? Hay que darle, Manuel Exa. A ver, a ver. El nado es rico, pero nunca le he pedido el nado en una pollería. Es un mostrito, o sea, en chifa sí, de todas maneras. Siempre con esta chifa tengo un porcento de nado encurtido porque me da muy bien. Es muy sabroso, es muy chivoso. Pero en pollería no. ¿Por algo será? A ver, vamos a probar. Es un nado encurtido, tiene que ser un poquito dulce. Lo que yo añadiría viene a ser su api amarillo. Lo que he visto algunos, una tirita de api amarillo, chiquito. Es lo único. Pero el nado en sí está muy sorso y con el chafal comina muy bien, muy bien. Y este chafal se vende solo, está rico. Sí me está sorprendiendo este mostrito, le sigo, por tamaño, precio, por todos los complementos y con este nado, este dulcecito. ¿Tú crees que sea para una sola persona? Yo creo que no. Yo creo que lo acabaría de pasar mi comida. Una persona de buen diente y sobre todo que no haya almorzado. Yo creo que va. Para ti, todo solito. Yo se me lo acabo. Es que es bastante comida, viene bien taipado. Yo ahora hay que ver las cremas, porque no solamente viene el combinado, viene de crema. Esta es una crema y yo creo que esta no es una crema de un ají pollero. No es un ají pollero. No, como una especie de coca. Qué bonito, ¿eh? Me gusta cuando lugares tradicionales que se dedican a vender apoyo a la brasa y tenga años, mantenga algo que le pueda diferenciar a las pollerías convencionales, a las pollerías típicas, tradicionales. Me gusta que el ají es un gran campo. No pica tanto, pero suave. Efectivamente no es un ají de pollería, ¿no? No es un ají de pollería. Mayonesa. Eso. ¿Ya te está gustando la mayonesa en tuyo? Claro. Bien curioso que te puedan dar este tipo de crema. Echale, echale, más. Está bien. Te veo. Esto viene a ser como un aliño que sirve para la ensalada. El acá no lo he hecho así nomás, no me lo he hecho, lo muevo, ¿no? Lo muevo. Ahora sí vamos a probar la ensalada. Normalmente te dan que limoncito y sal, no mamá. Hoy en día. Y eso, damos aliño blanco. Sinceramente nunca me he terminado de agarrar. Una tarta, el algo así. Sí, no, no me he terminado de agarrar. Pero el acá está bien, pobrecito. No, no lleves el papel blanco. Todo el papel natural. Bien, natural, natural. Manuel, estoy dejándole de vuelta acá a tu mostrito. Y absolutamente ya estoy contento. Lo peor de todo es que tengo que comer maestero. No sé qué voy a comer maestero. Ay, pero está bueno, está bueno, está rico. Está bueno, es verdad, está bueno. Que me comprendan. Estamos en una época de invierno y con todo lo que estoy comiendo ya parece que no es invierno. Estamos bien. Antes de pasar a otros platos, porque tenemos acá el tallarín saltado y también el pollo saltado. Y hay que tener en cuenta que mi pedido es un extra de nada encurtido por pedido de Manuel. Costó 8 solcitos. Tiene mucho más. Ya está bonito porque está muy agarrable. ¿Combinará bien también con el tallarín? Ah, buen dato. Habrá que probarlo. Habrá que probarlo. Así vamos a cambiar los platos. Tallarín saltado de pollo a la brasa. La novedad, ¿no? Pollo a la brasa salteada. Ahora, no vienen trocitos pequeños. Eso sí hay que rescatar. Hay que tener en cuenta que este lugar es muy, muy, muy fan del pollo a la brasa. El pollo a la brasa lo meten a todos. Porque lo normal es tallarín saltado de pollo. Primero, Manuel, es tallarín. A ver, a ver. Vino calientito. Empezamos primero con el mojito y todo lo demás. Vamos a ver con el tallarín. Un saborcito oriental. Vamos a estar hablando para oriental. Y esta pasta no es la pasta tradicional. Esta pasta me gustaría saber qué tipo de pasta compra. Y tiene un saborcito agradable. Parece una especie de fetuchines chinos. Sí, sí, sí. Tiene un saborcito. No está al dente. Si no está bien cocinado. Y luego te dirás, Luis, acá sí te vieron la cara. Porque no hay pollo a la brasa. Y de repente tú lo verás porque estás viéndolo ahí. Detrás del televisor. Pero vean. Chaca, chaca, busca, busca. Miren, pollito a la brasa. Vean, vean, vean. Como se dice, ¿no? El que busca, encuentra. Sí, vean, vean. ¿Ves? Sí hay pollo a la brasa. No tengo por qué mentirte. Luisillo, si no me equivoco, juntando todas las partes, habrá un cuarto por lo menos. Claro. De pollo trozado. No, sí, es un cuarto. Viene un cuarto. Y si no viene pollo a la brasa, yo te digo. Pero acá sí viene, ¿eh? Lo normal que tú comes tallarín y encima su corte de pollo. Claro. Otro chiquito de pollo. Claro, pero acá lo saltean y te lo ponen como que si fueran los trozos del tallerín saltado. Pero que es pollo a la brasa. O esta de acá no es para uno ni fregando, ¿eh? No, este sí es bien, bien tequila. Si tú eres una persona que te gusta el tallerín, este tallerín... Este es el oriental. Tienes que probarlo. Tiene un olorcito, porque acá le echan un poco de vinagre, por lo que se siente y todo lo demás. Pero tiene un sabor final que es muy, muy agradable. Calientito, se come muy bien. Vean. Dale, 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 dale. Bien, me gusta. Esta es una tallería pequeña. Es una tallería en pleno 28 de julio. Tendrá aproximadamente, yo creo que unas 8 mesas, 8 a 10 mesas máximo. Abren desde la 1 de la tarde. Hoy hemos venido a plan de 6 de la tarde. Y cuando llegamos, felizmente, como que llegamos como que un horario que había poca gente. Ya se empezó a llenar. Ya se empezó a llenar. Y creo que la gente viene, por las empresas que observo, todos por su... Combinado. Combinado, combinado. Bien. Otro dato. En este lugar, valora mucho el trabajo de personas, yo creo, ya adultas. Porque están ahí trabajando con ellos, todo lo demás. Es decir, un trabajador, de repente, en algún sentido, se evalúa por el desempeño que puedan dar o por el rendimiento que pueda dar cierta cantidad de años en su edad, ¿no? Pero hay empresas que eso no les importa. Hay empresas que lo que buscan viene a ser la calidad humana. Lo que buscan, en este caso, viene a ser, de repente, forma una familia de medida interna y todo lo de mano. Qué bonito se valora eso hoy, ¿no? Calculando, pues, 10 años, 15 años trabajando. Le preguntamos al señor que nos atendió, 28 años. Es una vida. Es casi una vida trabajando en esta empresa, ¿no? Él ya no es su trabajo normal y es parte de la familia, ¿no? Qué bonito. Esos se valieron muy bonitos, ¿no? Bien. Si pagamos 10, 12 soles por un plato, no es lomo saltado. Salgo que no sea en tu casa. En tu casa se puede cobrar la parte con cariño, ¿no? Yo siempre en un lugar pido pollo saltado. Porque el pollo no pierde. El pollo es pollo. Bueno, no me puse a pensar eso. Yo sí soy fanático del lomo saltado más que del pollo saltado. Pero no tenés lomo. No me puse a pensar en esa situación. Porque no lo he estado en tu lugar. Y en este lugar es pollo a la brasa salteado. Pollo a la brasa. Qué bacán. Muy bien. Arroz blanco, buena cantidad. Me gusta el arroz. Yo soy arrocero. Así que hay que darle, ¿no? Cocinadito, calientito. Qué rico. Es algo tan inusual probar pollo. La brasa en un salteado. Creo, creo, Manuel Vex, que este video no lo voy a sacar al aire. Porque no quiero que se haga conocido. Porque no quiero que se llene. Y quiero que solamente se mantenga para mí. Pues está muy rico. Cada plato acá tiene lo suyo. La base viene a ser el combinado. Hoy en día conocido como monstruito. Pero el peguerín está sabroso. Y el pollo saltado está sabroso. Esa resulta en tu punto. Bien, ¿no? Parte final de este video. ¡Wow! Cuando le accedí, hemos comido demasiado. Quedó todavía un poquito por ahí. Quedó un poquito por ahí. Pero hemos comido rico. Hemos conocido un lugar donde se creó el famoso combinado. Y tú dirás, Luis, ¿por qué combinado? Porque ese es el nombre original. Es el nombre que debería. Pero luego hoy en día lo rebotizan como monstruito. Sí, así lo conocen de todo el Perú. Bien rico. Bien hecho. Mano el ex. Doradito, crocante. Las papas muy sabrosas. El chaufita bien completo. Bien rico. Bueno. Ese ajícito que le complementaba. Y qué tal nabo encurtido que te enamoró el nabo. Qué dulcecito. Estaba rico. Estaba rico. Y un color diferente. Como que estás acostumbrado también de ver un nabito encurtido medio rosado, medio anaranjado. Y acabarlo con un color así más neutral. Qué guau. De todos los platos que hemos probado que fueron cuatro platos. ¿Con qué plato te queda? Dime dos. Sí o sí, voy con el combinado. Sí o sí, de cajón ojo cerrado. Primero. El primero. Ya. Y el segundo estaba bien taipa este saltado de pollo y la brasa. Uy, no. Estaba bueno. Era brutal. Ese arrocito blanco en su punto agradable. Rico. Un trocito de pollo con todo. Bien. A mí, sinceramente, con los dos va. Bien. En mi caso, combinado. La parte bien. Porque el rito chafo, cuando me llegó le puse como que no buena cara, de verdad. Pero cuando lo empecé a probar, cuando me empecé a investigar un poquito más, el chafo estaba bien hecho. Estaba rico, sabroso. Estaba frito, frito. Como debe ser. Como segundo, me quedo con el taerín saltado de pollo a la brasa. Rico. Es un cerro también. Eso. Esa pasta es diferente. Sí. Esa pasta está bien hecha. No, y vamos a preguntar de dónde sacaban ese tipo de pasta. Pero. Sí, yo siento que es una especie de fettuccine chino. Algo así. Agradable. Tenía la forma y el saborcito del chino. Está igual. Justo acá estamos grabando y todo lo demás cuando apagamos la cámara. El mesero me acercó y me dice, ¿qué están haciendo? No, le expliqué un poquito. Tardos lo comentábamos, guariques. Oye, ya. Guariques, alguien nos ha dicho, vosotros somos un guarique. ¿Por qué? Y me mostró esto. Que han sido reconocimientos por la misma municipalidad de la Victoria como guarique. Y eso cuando pasó en pandemia. Cuando empezamos, ¿no? Que bacán, ¿no? Que una municipalidad de reconocimiento a los restaurantes que realmente se lo merecen, ¿no? De todas maneras. Y evaluándolo, el tiempo de permanencia, la calidad de los platos. Porque los platos vienen a ser de plástico. Esos platos son antiguos de pollería. Y todo lo demás, yo considero que este realmente es el guarique del mostrito. El guarique del famoso combinado. No queda más que hablarles, solamente de invitarles si pueden darse una vuelta a probar el original y verdadero mostrito. ¿Qué días atiende? Todos los días de una de la tarde a nueve de la noche, excepto jueves. Lo cual es el día que descan. Pero todos los demás días atiende. El que puede venir a probar combinado mostrito acá, ya lo conoce de igual manera para que ustedes puedan probar. Y realmente dar su veredicto, ¿no? Que lo llamen por lo combinado, como debería ser. Ahí está, combinado. Como debería ser. Bueno, a verles, ¿cómo te siguen en redes sociales? Como, Diego, les siguen en todas las redes sociales. Gracias por el apoyo, gente. Vayan a seguirlo. Y me siguen como mi receta. Más que están en Facebook, Instagram, TikTok. Si conoces otro guarique, pero realmente que sea guarique, guarique, que valga la pena visitar, donde preparan un rico su comida, escríbeme en Instagram o en la caja de los comentarios que ahí puede estar. Claro que sí. Nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.